Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Moro y Marian Samino. La noticia del martirio del padre Jacques Hamel, degollado por yihadistas durante la celebración de la misa, fue la causa de que el periodista y editorialista de Wall Street Journal de origen iraní, Shouraf Amari, anunciara su decisión de unirse a la Iglesia Católica. Amari nació y pasó su infancia en Irán viviendo en el opresivo ambiente islámico. De niño llegó a la conclusión de que la religión era poco más que un ritual de hipocresía pública y a la edad de 12 años decidió que no existía Dios. Pocos años más tarde con su madre pudieron emigrar e instalarse en Uta, el estado mormón por excelencia. Para aquel adolescente iraní, el mormonismo fue como un shock. Si el islam no era más que hipocresía, el mormonismo, el consumismo y la ética protestante americana le eran incluso más desagradables. En su periodo universitario quedó primero fascinado por Nietzsche y por su idea de superar a Dios. La siguiente parada fue el marxismo. Pero el marxismo, escribió Amari, nunca fue capaz de responder a las cuestiones que tenían que ver con mi vida interior, ni tampoco lo consiguieron el psicoanálisis lacaniano, la escuela de Frankfurt ni ninguna de las otras filosofías de moda que fui probando. Fue entonces cuando Amari tomó una vía hacia la fe histórico-política. Me di cuenta de que las ideologías que ven a los ciudadanos como infinitamente maleables a los antojos del Estado eran capaces de cualquier monstruosidad. Poco a poco descubrió los fundamentos judeocristianos de nuestra civilización. La visita del Papa Benedicto XVI a los Estados Unidos en 2008 marcó otra etapa de su vida. El impacto le llevó a comprar el libro de Jesús de Nazaret. Entender la encarnación me abrió la puerta a las glorias de la civilización occidental y las imbuyó de sentido real, explicó Amari. El carácter jerárquico de la Iglesia, que tanto repelía a mis amigos evangélicos, fue uno de los factores que me atrajo a ella, explicó. Significaba que habiendo visto pasar miles de herejías, sería menos probable que Roma permitiera que la idea cristiana fuera distorsionada por las novedades del momento. Y luego está la liturgia. Anhelaba un culto que diera plena expresión a los misterios de la fe cristiana. La cruz tenía que estar allí, pero también el cuerpo crucificado de nuestro Señor. El sacrificio debía de ser renovado y su madre tenía que estar allí también, porque ella es nuestro vínculo con su divinidad, con su hacerse carne. En otras palabras, anhelaba la misa, dijo el converso. En mayo de 2016, Amari empezó su catecumenado con un sacerdote en Londres. Dos meses después, ya lo hemos explicado, ha hecho pública su conversión movido por el martirio del padre AMEN. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Argentina. Miles de personas peregrinan a la Virgen de Luján. Chile. La voz del corazón de los no nacidos resuena frente a la moneda. Siria. La orden franciscana hace un llamamiento por la paz en Alepo. Estados Unidos. Mark Wahlberg. Los católicos necesitamos santos sacerdotes. Nigeria. Monseñor Doeme cree que Boko Haram puede desaparecer pronto. Pasaremos después a las noticias nacionales. Obispos agradecen la próxima canonización del beato Manuel González García. Especial de la Inmaculada en el Museo del Prat. El cardenal Bersaldi condena la ley de Madrid. 800 jóvenes diocesanos de Getafe peregrinaron a Guadalupe. El gobierno valenciano no renovará los conciertos económicos en bachillerato. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El papá en Georgia condenó los extremismos violentos. El santo padre visitó por sorpresa. Por esa zona del terremoto en Italia. Cardenal Sará advierte el riesgo de reducir la misa a buenos sentimientos. Francisco al mundo del deporte. Sean leales y luchan contra la corrupción. Papa Francisco. Construyamos todos un mundo más justo y fraterno. Después de recorrer 60 kilómetros, cientos de miles de fieles llegaron hasta el santuario de Nuestra Señora de Luján en Buenos Aires, Argentina. En la que inspirados por el lema Madre, danos tu mirada para vivir como hermanos. Llevaros sus intenciones, agradecimientos y promesas hasta la patrona del país. El recorrido de la tradicional y masiva peregrinación juvenil se inició al mediodía del 1 de octubre en la parroquia San Cayetano de Liniers y concluyó la madrugada del domingo 2 con la misa presidida por el arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina, Cardenal María Aurelio Poli. Ante la Virgen que viste los colores de la patria, renovemos el deseo de un encuentro fraterno de los argentinos. Y si podemos hacer algo por los pobres, especialmente con los que pasan a nuestro lado, no seamos indiferentes. Si podemos compartir algo con ellos, hagámoslo. Eso es también echarse la patria al hombro, sostuvo el prelado. Uno podría decir que es una gotita en tanta pobreza y tantos pobres. La madre Santa Teresa de Calcuta decía que de gotitas están hechos los océanos. Echémonos la patria al hombro. Que el Señor y la Virgen de Luján nos ayuden en este buen propósito. La misa se realizó dentro de la Basílica y no en la Plaza Belgrano como es la tradición, debido a una repentina lluvia que sorprendió a los peregrinos. Fue concelebrada por el arzobispo de Mercedes Luján, Monseñor Agustín Rassizani, y el obispo de Avellaneda, Lanús, Monseñor Rubén Frasia, junto a otros prelados. En los primeros meses no se nota, no hay movimiento, pero cuando vas al doctor y te lo muestran y lo escuchas, a pesar de que es desaporte, latidos del corazón, es potente, es emocionante, es un ser humano. Comenta Manuela Silva, de 39 semanas de embarazo. Así comienza el vídeo que registra el testimonio de mamás, opiniones de profesionales y el acto que se realizó el 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, donde madres embarazadas llegaron hasta la plaza de la Constitución, frente al Palacio de la Moneda en Chile, para visibilizar a sus hijos en gestación y manifestarse en contra del proyecto de aborto que se discute en el Parlamento. La voz del corazón fue el nombre del acto pacífico que reprodujo a través de megáfonos conectados a monitores fetales los latidos del corazón de los bebés. Junto a ellos y sus madres se formó un círculo de mujeres, entre ellas algunas que ha sufrido un aborto por las causales que sustentan el proyecto de aborto, riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. El evento fue organizado por el movimiento Mujeres Reivindica para hacer un llamado especial en el Día Internacional de la No Violencia, ya que el aborto es un acto violento que se ha naturalizado, que se ha planteado como un debate frívolo y poco profundo, explicó la presidenta de la organización, Rosario Vidal. En tanto, el genetista y bioticista y académico de la Universidad de Chile, Carlos Valenzuela, explica que despenalizar significa seguir considerando que la acción es un crimen, es un delito, pero que dada las características dramáticas en la que se produce, no se va a llevar a la persecución de la persona dándole una pena, pero sigue siendo un delito. Matar sigue siendo un delito. La Orden Franciscana ha hecho un llamamiento por la paz en Alepo y en todo el país. En una declaración conjunta, el ministro general de los franciscanos, fray Michael Perry, y el custodio de Tierra Santa, fray Francisco Patton, recurrieron a la comunidad internacional para que se tomen medidas eficaces para ayudar a la población. El mensaje fue lanzado el 4 de octubre en la fiesta del Santo de Asís, donde pidieron el cese inmediato del uso de las armas, de la violencia y el odio, la búsqueda de un camino hacia la paz, la reconciliación y el perdón. También lanzaron la propuesta de tornar la ciudad de Alepo una zona de seguridad, para permitir a los ciudadanos recibir la ayuda humanitaria necesaria y recuperar la esperanza en el futuro. A su vez, el vicario de Alepo agradeció los llamamientos de paz del Papa Francisco y apoya todas las iniciativas para aumentar la concienciación sobre el conflicto, incluyendo el mensaje de los hermanos menores. Siguiendo las enseñanzas del Santo de Asís, comentó que San Francisco se comprometería a superar las barreras y poner fin a la división entre este y oeste, y todos nosotros recordaríamos el deber de ser un instrumento de paz. Sobre la suspensión de las conversaciones de Estados Unidos y Rusia, Monseñor Abu Katzen manifestó su preocupación ante el riesgo de que Washington ceda más armas a estos grupos y su miedo, como expresó, es que el cuadro se complique aún más. Colbert, cuyo vídeo fue dirigido a la Conferencia Nacional de Directores Diocesanos de Vocaciones en Boston, cuenta a sus 45 años con una nominación al Oscar por su papel en la película Infiltrados y ha participado en éxitos de taquilla como Transformers. En el 2007 declaró que toda esa vida había quedado atrás porque decidió retomar su fe católica. Mi fe católica es el ancla que sujeta todo lo que hago en la vida. En mis oraciones diarias pido dirección y fuerza en mi vocación como esposo y como padre, dijo Wolbert. Luego expresó sentirse bendecido por haber tenido muchos sacerdotes maravillosos en su vida. Mientras crecía en Dorchester, me metía en problemas de vez en cuando, pero siempre he tenido un sacerdote que me corregía, relató. Un sacerdote me casó. Mis hijos fueron bautizados por un sacerdote. Y cuando algún miembro de mi familia falleció, todos fueron enterrados por un presbítero. Mis pecados son perdonados cuando voy a confesarme con un sacerdote. Cada vez que voy a misa, es a través de las manos de un sacerdote que recibo el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que me fortalece para compartir mi fe católica con los demás, reflexionó. Finalmente dirigió su mensaje en nombre de los fieles católicos de su comunidad. Contamos con ustedes para darnos buenos y santos sacerdotes. Disfruten de mi ciudad natal esta semana y sepan que voy a orar por ustedes y por su éxito. Gracias por todo lo que hacen y que Dios los bendiga. Monseñor Oliver Dueme tiene la esperanza de que Boko Haram podría desaparecer pronto, sobre todo gracias a las oraciones de la gente. Y es que el obispo nigeriano inició una campaña con la que pedía a los cristianos que rezasen juntos el rosario para defenderse del ataque terrorista. En 2014, Monseñor Dueme tuvo una visión de Jesucristo en la que le entregaba una espada y que tan pronto como él la recogió, se convirtió en un rosario. En ese momento escuchó, Boko Haram se ha ido. El obispo Dueme interpretó esta visión como una invitación para difundir la devoción hacia el rosario y diariamente realizaba procesiones en la diócesis en escuelas, hogares y demás parroquias. Desde entonces, el prelado afirma que el grupo terrorista ha sufrido numerosas derrotas y recuerda que en diciembre el presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, afirmó que Boko Haram habría sido técnicamente derrotado porque ya no eran capaces de montar los mismos ataques y muchas personas que habían sido desplazadas por ellos volvían a sus antiguos barrios. Monseñor Dueme cuenta que su campaña del rosario ha funcionado de maravilla y ha liberado a las naciones y pone el ejemplo de que fue así tanto en la batalla de Lepanto en 1571 cuando fue derrotado el imperio otomano y en las islas filipinas en 1986 cuando el presidente Marcos fue destituido. El rosario en última instancia nos dará la victoria sobre el mal. Boko Haram es el mal, el estado islámico es el mal. El rosario es la mayor forma de mostrar la devoción mariana con la cual saldremos victoriosos. La comisión permanente de la Conferencia Episcopal Española emite una declaración de acción de gracias a Dios por la próxima canonización del Beato Manuel González García en la cual exalta las virtudes del próximo santo y la actualidad de su mensaje. La vida y obra del nuevo santo obispo español, centradas en la Eucaristía, constituyen un modelo para la Iglesia y para nuestro tiempo, tan necesitados de espíritu contemplativo, de entregada actividad caritativa y de volver a la mesa eucarística donde Cristo se hace presencia cercana y pan vivo que alimenta y fortalece, afirmaron. El obispo de Málaga y luego Palencia dejó un notable legado en fundaciones y obras escritas que los obispos destacaron como hechas con el gracejo y sabiduría de un excepcional párroco y catequista, que manifiestan el llamamiento a una fuerte vida eucarística en la cual tiene una gran importancia la participación en la Eucaristía, las obras de misericordia y la relación personal con la presencia real de Cristo en el Sagrario, una presencia de amor no siempre correspondido. Los prelados recordaron la experiencia mística del próximo santo ante el Sagrario, en la cual vio a Jesucristo tan callado, tan paciente, tan bueno que me miraba, que me decía mucho y me pedía más, una mirada en la que se reflejaba todo lo triste del Evangelio. La mirada de Jesucristo en esos sagrarios es una mirada que se clava en el alma y no se olvida nunca, según sus propias palabras. Siendo párroco de Huelva y mientras desarrolló obras de caridad como la apertura de varias escuelas, comenzó a pedir ayudas para el más abandonado de todos los pobres, el Santísimo Sacramento, reservado en sagrarios víctimas del abandono. 86 años después de su muerte, la vida y mensaje del nuevo santo español recobran actualidad, expresaron los obispos. Siempre cerca de Cristo Eucaristía nos ayuda a descubrir, en contraste con los olvidos humanos, las palabras y latidos más profundos de la misericordia divina, y nos señala insistentemente al Santísimo Sacramento, que como dice el Vaticano II, es fuente y cumbre de toda vida cristiana. El Museo del Palado de Madrid reúne algunas de las mejores representaciones de la Virgen en una exposición sobre la Inmaculada Concepción, que incluye dos cuadros del famoso pintor del siglo de oro español, Francisco de Zurbarán. La representación de la Inmaculada Concepción era uno de los temas más habituales entre los artistas del siglo XVII en España, ya que expresaba los ideales de la belleza femenina. Según el comisario de la exposición Javier Partús, este recorrido por las mejores expresiones de la Inmaculada destaca por ser un símbolo de identidad religiosa y del mundo hispánico. Esta muestra puede visitarse hasta el 19 de febrero y ha sido posible gracias a la donación de 26 pinturas propiedad del empresario mexicano español Plácido Arango. Entre las obras están dos pinturas de Zurbarán, Inmaculada Concepción 1635 e Inmaculada la Niña 1656, la Inmaculada Concepción 1660 de Mateo Cerezo, otra de Valdés Leal de 1682 y otra Inmaculada de Francisco Herrera el Mozo, recientemente incorporada a la donación inicial de Arango. Las obras datan de los años 1630 hasta 1680 y se dividen en dos versiones, una que muestra la intimidad, la concentración y recogimiento de la Virgen, frente a otra que utiliza composiciones más dinámicas y coloridas a través del uso del estilo barroco. El cardenal Giuseppe Versalli, prefecto de la Congregación para la Educación Católica, resaltó que imponer la ideología de género en las escuelas significa no tolerar el pluralismo y la libertad de elección de las familias que quieren educar a sus hijos según sus convicciones. El purpurado advirtió que con leyes como la aprobada en julio en la Comunidad de Madrid, el Estado infringe su función que no es otra que la de ayudar a las familias a que eduquen según sus convicciones. Si esto es así, el Estado infringe su función que no es otra que la de ayudar a las familias a que eduquen según sus convicciones, porque las familias son los únicos titulares de los derechos de la educación de los hijos, aseguró el cardenal Versalli. Si las familias católicas, precisó el cardenal, quieren que sus hijos estudien en escuelas católicas, el Estado no puede evitarlo actuando de modo totalitario. En España no está este régimen, pero se arriesga a imponer a las escuelas católicas lo que éstas no pueden dar en conciencia. En relación a la reducción de las horas de religión en los programas educativos en España, el cardenal señaló que reducir el tiempo de la clase de religión católica en Europa significa también reducir el conocimiento de la propia historia. Por eso animó a formar y cualificar cada vez más y mejor a los profesores de esta materia e insertarlos con la misma dignidad en el ordenamiento escolar para que sean válidos acompañadores de los jóvenes, también en su dimensión religiosa, que es un aspecto muy importante no sólo de la vida privada, sino también de la historia pública y general de nuestras naciones. El pasado 2 de octubre, casi 800 peregrinos, guiados por la Delegación Diocesana de Juventud y acompañados por el obispo de la diócesis de Getafe y su obispo auxiliar, llegaron al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de Extremadura. Después de dos jornadas en las que recorrieron a pie 36 kilómetros, los jóvenes llenaron con sus cánticos la plaza del pueblo de Guadalupe. A continuación y tras pasar por la puerta jubilar de la misericordia, el obispo diocesano Monseñor Joaquín María López de Andújar presidió la Eucaristía a la que siguió la visita al camarín de la Virgen, donde se veneró la imagen de la morenita. En la humilidad, Monseñor López de Andújar recordó a los jóvenes que la fe es poderosa, aunque sea pequeña, como un grano de mostaza, y el mundo la necesita. Continuó diciéndoles que la fe es un camino parecido al que hemos hecho estos dos días. El obispo expuso similitudes entre la fe y la marcha que acababan de realizar. En primer lugar, la fe tiene un destino, tiene una meta, que es el encuentro con Jesús, un encuentro personal de tú a tú, de amigo a amigo. En segundo lugar, es un camino que no hacemos solos. Vamos acompañados, vamos con la Iglesia. Qué importante es la comunidad. La tercera similitud entre el caminar físico y la fe son los reconstituyentes, las barritas energéticas que toman los deportistas para seguir adelante. En la vida espiritual son los sacramentos. Por último, el camino lo hacemos con guías que saben dónde van y a dónde nos llevan. En nuestra peregrinación hemos contado con Jesucristo, buen pastor, que nos guía a través de sus pastores, expresó el prelado. Concluyó don Joaquín recordando que en este caminar contamos con una madre, con la Virgen María, que siempre nos guía de la mano cuando nos despistamos, a la que siempre podemos recurrir. Deberían replantearse la decisión, pues obvian los derechos adquiridos de quienes habían elegido la enseñanza en los centros concertados y están anteponiendo la ideología de su partido al interés de los ciudadanos. Ha manifestado el portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad, Vicente Morro, que cifran 90 centros concertados los afectados por esa medida. Morro ha defendido la función social y educativa que ejercen los centros concertados y el buen trabajo que realizan también en las etapas no obligatorias de bachillerato y FP. Por otra parte, el portavoz de esta asociación ha exigido que calculen cuántos puestos de trabajo se destruirán, cuántos jóvenes no podrán seguir recibiendo la educación en los centros que habían elegido y ha subrayado que sería una forma muy clara de discriminación económica, dividiendo a las familias por su capacidad económica, negando la complementariedad de la prestación del servicio público de la educación a través de los centros públicos y privados concertados. En opinión de Morro, la supresión de los conciertos llevará a la comunidad valenciana a la situación de hace décadas, y en lugar de diseñar una educación del siglo XXI sostenida con fondos públicos, volverán a llevar a la comunidad valenciana a la educación del siglo XX. El primer acto del Papa Francisco en su visita a Georgia fue el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático del país. Esto es tanto más necesario en el momento histórico actual, en el que no faltan también extremismos violentos que manipulan y distorsionan principios de naturaleza civil y religiosa para subordinar los a oscuros diseños de dominio y muerte, dijo el Papa en su discurso. El Papa afirmó que todos se deben preocupar primero por la suerte de los seres humanos en su concreción y realizar con paciencia todo intento para evitar que las divergencias desemboquen en violencia, que puede causar enormes daños para el hombre y la sociedad. Cualquier distinción de carácter étnico, lingüístico, político o religioso, en vez de ser usados como pretexto para transformar las divergencias en conflictos y los conflictos en interminables tragedias, puede y debe ser para todos fuente de enriquecimiento recíproco en favor del bien común. Francisco expresó también el deseo de que los responsables públicos continúen preocupándose por la situación de los refugiados, afanándose en la búsqueda de soluciones concretas más allá de las cuestiones políticas no resueltas. Por último, recordó que la Iglesia Católica se ha distinguido particularmente por su compromiso en la promoción humana y en las obras de caridad y comparte las alegrías y las preocupaciones del pueblo de Georgia y tiene la intención de ofrecer su contribución al bienestar y a la paz de las naciones, colaborando activamente con las autoridades y la sociedad civil. Como prometió el Papa Francisco, acudió el 4 de octubre a visitar la zona central de Italia golpeada por un terremoto de intensidad 6,2 el pasado 24 de agosto, que causó la muerte de 296 personas y dejó heridas a otras tantas, provocando además que 2.500 personas hayan perdido sus casas. Según informó el Vaticano a primera hora de la mañana, el pontífice acudió en concreto a la ciudad de Amatrice, una de las que más daños sufrieron. Francisco dirigió además algunas palabras de ánimo a los habitantes del pueblo. He dejado pasar un poco de tiempo con el fin de que arreglasen algunas cosas como la escuela, pero desde el primer momento he sentido que tenía que venir por vosotros. Sencillamente para nada más que orar. Oro por vosotros. Cercanía y oración, esta es mi ofrenda a vosotros. Para que el Señor os bendiga a todos vosotros y la Virgen os cuide en estos momentos de tristeza y dolor y de prueba. Vayan adelante, siempre hay futuro. Hay tantos seres queridos que nos han dejado. Han caído aquí, pidamos a la Virgen por ellos. Lo hacemos todos juntos. Dijo para comenzar a rezar el Ave María. Este deseo lo expresó de manera pública solo unos días después de la catástrofe, en el Ángelius del domingo 28 de agosto. Queridos hermanos y hermanas, apenas sea posible, también yo espero ir a encontrarme con vosotros para llevaros en persona al consuelo de la fe y el sostén de la esperanza cristiana. Dijo a los fieles que se congregaron en la plaza ese día. Corremos el riesgo de reducir el sagrado misterio a buenos sentimientos, advirtió el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. El silencio no es una idea, es el camino que permite a los seres humanos ir a Dios, afirmó el purpurado en declaraciones al diario francés LANEF, con ocasión de la publicación de su libro La Fuerza del Silencio contra la dictadura del ruido. Bajo el pretexto de la pedagogía, algunos sacerdotes permiten un sinfín de comentarios que son sosos y mundanos. ¿Están estos pastores temerosos de que el silencio en presencia del Altísimo pueda desconcertar a los fieles? ¿Creen que el Espíritu Santo es incapaz de abrir los corazones a los divinos misterios, vertiendo sobre ellos la luz de la gracia espiritual? Cuestionó. Dios es silencio y el demonio es ruidoso. Desde el inicio Satanás ha buscado enmascarar sus mentiras bajo una agitación falaz, resonante, señaló la autoridad vaticana. En ese sentido advirtió que en esta época el ruido ha llegado a ser como una droga de la cual nuestros contemporáneos son dependientes. Con su festiva apariencia, el ruido es un torbellino que evita que cada uno se mire a la cara y confronte el vacío interior. Es una mentira diabólica. El despertar puede ser solo brutal. Ante esto, el Cardenal Sará afirmó que recuperar el sentido del silencio es una prioridad y una urgente necesidad. La verdadera revolución viene del silencio. Esta nos dirige hacia Dios y los otros, y así podemos ponernos humildemente a su servicio. En el Aula Pablo VI del Vaticano, el Papa Francisco se reunió este miércoles con los participantes del primer encuentro mundial sobre el deporte y fe, a los que invitó a ser leales y a luchar contra la corrupción. Así, el pontífice pidió mantener la autenticidad del deporte, protegerlo de la manipulación y de la explotación comercial. Sería triste para el deporte y la humanidad si la gente no lograra confiar más en la verdad de los resultados deportivos, o si el cinismo y el desencanto tomaran ventajas sobre la participación alegre y desinteresada. En el deporte como en la vida es importante luchar por el resultado. Pero jugar bien y con lealtad es todavía más importante, exclamó. El Papa agregó, cuando las personas luchan para crear una sociedad más justa y transparente, colaboran con la obra de Dios. Además, señaló que existe una gran belleza en la armonía de ciertos movimientos, como también en la fuerza o en el juego en equipo. Finalmente, Francisco recordó a los que viven en los márgenes de la sociedad y animó a todos, instituciones, sociedades deportivas, realidades educativas y sociales, comunidades religiosas, a trabajar juntos para que estos niños puedan acceder al deporte en condiciones dignas, especialmente a aquellos que están excluidos por la pobreza. La audiencia general de este miércoles no estuvo dedicada como cada semana a la misericordia, sino al viaje que el Papa Francisco realizó el 30 de septiembre al domingo 2 de octubre a Georgia y Azerbaiyán, en la región del Cáucaso. En concreto, explicó que la comunión en Cristo no impide, es más, empuja a buscar el encuentro y el diálogo con todos los que creen en Dios, para construir juntos un mundo justo y fraterno. Dirigiéndome a las autoridades de estos países, he deseado que las cuestiones abiertas puedan encontrar buenas soluciones y todas las poblaciones caucásicas vivan en la paz y en el respeto recíproco, explicó el Papa en relación a los conflictos que todavía viven ambos países. Este viaje ha sido continuación del efectuado en Armenia en el mes de junio. De esta manera he podido realizar el proyecto de visitar a estos tres países caucásicos para confirmar a la Iglesia Católica que viven ellos y para animar el camino de estas poblaciones hacia la paz y la fraternidad, expresó Francisco. La Iglesia Católica está llamada a estar presente, a ser cercana, especialmente en el signo de la caridad y de la promoción humana, afirmó. El Papa recordó también que la misa que celebró con los fieles de Georgia fue celebrada en memoria de Santa Teresa del Niño Jesús, cuya fiesta se celebraba aquel día. Ella nos recuerda que la verdadera misión no es hacer proselitismo, sino atracción a Cristo a partir de la unión fuerte con Él en la oración, en la adoración y en la caridad concreta, que es servicio a Jesús presente en el más pequeño de los hermanos. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer oí siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marían Samino. Y María Moro. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!